Este episodio que se dio en tablada, que recordábamos hace un rato nomás. El del portón. El del portón. Un hombre que se llevó un portón. Ahí ven ustedes, otra vez se llevaron un portón. Y la reacción por parte de los vecinos. Un señor, que es el protagonista principal, que reduce a este asaltante. Militar en situación de retiro. Militar en situación de retiro. Escuchemos un poco. No. Ochope. El que es el liceo. El que es el liceo. Estábamos a солicero. ¡Gracias! Y desde el barrio Tablada está nuestra compañera Fátima Garay para conversar con los vecinos, otra queja que guarda relación con el tema de la inseguridad en la zona. Fátima, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Santiago, a todos los compañeros también. Estamos aquí frente a la vivienda donde se había robado el portón que acabamos de ver en imágenes y estamos en compañía aquí del protagonista de agarrar al presunto ladrón y también de uno de los vecinos que dicen que están cansados de los robos domiciliarios. No es el único caso. Aquí se roba de todo, nos decían. Y decimos protagonista porque sabemos que con voz firme, muy paternal, le reprimiste más o menos a esta persona, don Calixto Cuevas. Bueno, yo inclusive tengo la conciencia un poco intranquila porque realmente es un drogado. Si ustedes vieran, y creo que hay filmaciones allí, la fuerza que tenía y a las nueve y cuarto de acá de esta casa, allí hace pasar el portón robado que al hombro acá, salta allí y acá sale allí y la gente mirándole allí. Yo tenía un albañil, un pintor que está pintando mi casa y esa es la llama a mi señora. Entonces salieron allí y después, por eso yo vengo haciendo mi educación física, vengo hacia la... allí le digo, Inés, no vienen nuestros pintores, ¿qué es lo que pasa? Le dije. Y allí me dice, mira un poco allá, pero que le roba, porque está enojado con la dueña de casa porque tenía abandonado. Y le dije, ¿cómo van a dejar que ir el ladrón ese? Y allí salí, yo estaba en descanso y en... yo para educación física porque hago sobrepasto nomás, yo no uso cuando hago educación física. Y salgo corriendo y grito en huevaní, amondajá, pesé, puñá, pesé, puñá, muñá, pesé, pues gritando allí. Un muchacho que está allí, ese me sintió y me siguió, que... ¿cómo se llama? No se me acuerdo, como... nuestro vecino. Entonces gritando allí saliendo la gente, pero nadie le hacía caso, porque acá ellos atemorizan, porque ellos toman represalia y también dicen que tienen armado. Entonces la gente... ¿Usted no pensó si tenía un cuchillo? Yo soy militar jubilado, yo trabajé, yo soy fundador del sistema de seguridad del Paraná Country Club. Yo estuve nueve años y medio allí como jefe de seguridad. Ese mismo montaje hasta ahora mantienen el valiente. ¿No tuviste miedo? No, claro que tengo miedo, pero sé dónde, cuando hay el peligro inminente, porque yo le veo con la carga y le he visto a él, ya no podía tener armas que podían ser un poco letales para mí, vamos a decir. Y después también sé cómo administrar yo un riesgo, vamos a decir. Entonces yo me fui allá y la gente allá en la esquina, corriendo, salieron allí y le acercaron los cuantos vecinos. Allí dejó él y corrió por la calle, esa se llama calle Inglaterra, se llama, ese dice Capistán Grau. Allí salió con va a correr y allí como yo me iba a la vereda y estaba descaso, intenté cruzar acá y no podía descaso cruzar el empedrado. Entonces yo me iba por la vereda y salí y le agarré yo el brazo. En eso me llegó y la fuerza que tenía, la fuerza que tenía era tremenda. Pero ese es el problema, bueno, estaba en la cárcel, tuve problemas para que se haga la denuncia, que venga la policía. Tuve que dejarle, hasta ajenle acá, tuve que venir acá, de allá a otra piepa y a seguir. En eso venía la patrulera porque un vecino se fue a una, le llamaron allí y bueno, vino allí y le agarró. Ahora cuando vos le reduciste, le tenías ahí, ¿qué sentimiento te pasó por la cabeza, don? No, en ese momento yo estaba enojadísimo e indignado todavía porque, digamos, un poco irracional me volví en el sentido de que ya le tenía reducirle y agarrarle a ese culpable, nomás era eso. Pero después, ahora, tengo un poco un cargo de conciencia porque él es un enfermo, el drogadicto es un enfermo. Bueno, acá facilita y la institucionalidad y las funciones. Nosotros, muchos de los vecinos acá, le quiere culpar a la policía. Yo no le defiendo la policía, tendrá su derecho. Pero ellos se ven obligados, inclusive, a caer, sacar beneficios y ser un poco corruptos porque hacen el balde de la presa allí. Y si la fiscalía va allí y seis horas de tiempo tiene, seis horas y es que la fiscal no hay comprobante o denuncia. Le larga, le libera otra vez. La DEA, acá el mínimo, la SENAT, quiero decir, la SENAT, eso hace para periodismo y eso el mercado internacional o los grandes traficantes. Eso no es nuestro problema, es parte también de la seguridad nacional y nosotros concretamente a estos barrios, es el mini mercadeo de la droga, esa peor todavía. Esa es, ¿qué cantidad hay? Acá tenemos nosotros, ¿dónde están? Le denunciamos a la DEA, yo cuántas veces le llamé, le mostré las casas donde están, dos hermanas mellizas ahí acá. María Liz, no sé cómo se llama esa. Esa es una, reduce. Garrafas que se roban las casas, vos no te vas y compras allí de ella otra vez. Focos, teléfonos, esa es una reducidora y es una distribuidora de droga. Esas dos hermanas son, distintos lugares, que yo sé, la cancha Humaitá, en plena práctica allí, en la gradería, se está vendiendo la droga. Y la policía no puede hacer nada porque tiene que estar en varias partes de ello. Y yo quiero que se ponga un poco de situación, no tiene presupuesto suficiente para combustible, escaso de personal. Y estaba hablando yo el comisario y me dice, ¿sabe qué pasa, coronel? Me dice, acá la gente muchas veces confunde cantidad con calidad, no tenemos tiempo de formarle a los funcionarios. Si le formamos la parte técnica, esa parte de sentirse con una responsabilidad de policía, no hay tiempo. Y la instrucción de mantenimiento, nosotros no hemos dado nunca más los que nos mandan allí y le empleamos y le lanzamos. ¿Usted cuántos años tiene ahora? Yo tengo 78 años. En el caso de que vuelva a haber algo que se robé, ¿volvería a actuar de la misma manera? Claro que sí, o si no, no hay ninguna reacción y tenemos que ayudarle a la policía. Pero yo le culpo a la fiscalía, a la justicia en sí, de que me dé dificulta. El caso de este portón, está ya la denuncia, todo comprobado ya tiene. ¿Usted se cruzó ya con este presunto delincuente por la fiscalía, la comisaría? No, yo he visto, de acá le he llevado, porque usted hizo un escándalo también a la fiscalía del barrio. Me fui allí y me dijo, no me iba a atender. Ah, usted me va a cumplir su obligación acá. Yo soy un ciudadano que necesito que se haga justicia, que usted ejerza la... Por el cual le dieron ese cargo, usted es fiscala. Y usted es una chiquilina, si es que me trata así. No solamente en edad y mental. Mire las carnas que tengo, le dije. La experiencia de la vida, a un saber me dieron, le dije. Y usted va a cumplir. No, pero usted no puede venir a ponerme culpable. Yo no puedo, mientras me pase la policía. No quería que yo haga la denuncia. A firmar. Le dije, pues tome la denuncia que yo hice allá. Tómeme a mí aquí como testigo. Y a través de otros vecinos también que actuaron allí. No, que tiene que hacer la policía. Me estuvo dos horas. Usted sabe lo que pedí todo el día. ¿Para qué? Firmar la denuncia uno y buscándole a los dueños. Y me dijo el comisario, el comisario me dijo, la policía me dijo. Si es que ustedes no firman la denuncia, alguien nos firma. Va a irse otra vez. Y ayer, puedo analizar, pues. Ella no tiene combustible, no tiene suficiente personal. La calidad del personal. Entonces, le tratamos de corrupto. Le acusamos gratuitamente. Pero el jefe, la comisaría, ¿qué podría hacer cuando no tiene los medios? No tiene ni patrullera. No tiene la calidad del personal y encima la motivación a ese personal mismo. Bueno, muchas gracias. Entonces, don Cuevas, Santiago. Tengo varias aristas, ¿verdad? Todo uno, hace 20 de mil hijas. Fátima, una sola pregunta. Muy elocuente el relato del coronel retirado de Calixto Cuevas. La pregunta es, ¿a este joven ya lo liberaron? Él está todavía privado de su libertad. Sí, te escucha. No, coronel, lo que pregunto es si ya le liberaron de nuevo a este muchacho. Santiago, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Santiago, ¿qué tal? Santiago. 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 Ah, Santi. Eh, que no, 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 le liberamos porque está controlado, está presionado y tiene el cuerpo de delito. No tiene forma de liberar. La fiscalía no tiene tiempo, no tiene oportunidad y ni excusa alguna para poder ser liberado de este mozo. ¿Sabe qué, Santiago? Hacen a que devuelva ya ese portón robado al dueño de casa. ¿Por qué? Por eso no quiere hacer la denuncia también a la gente. Porque va allí y no se recupera. Preguntarle si es que ya devolvió y por qué no devuelve. Preguntarle por esa fiscal o al juez que es el consecuentrante correspondiente. El jugador del segundo turno está. Yo estoy siguiendo todavía. Eso pasa que no quede de balde. Pero ¿sabe qué? Lo más grave y triste, el cargo de conciencia que tengo, de que ese drogadicto, yo inclusive se me fue la mano, le tuve que, para reducir, le tuve que emplear la violencia. Indebida quizás a lo mejor. Y ahora me arrepiento porque es un enfermo. Y el culpable son los que facilitan las instituciones. El Estado tiene que hacer. Ese, en vez de ir a la cárcel, que quiten a ese jugador si es valiente. Que vaya a la cárcel y que el Ministerio de Salud designe y trate como enfermo. A ver si no recupera para algo. Porque ese individuo va a ir allí, está. Más me entero ahora, en el mismo caso me están contando allí. En cárcel de Emboscada hay siempre dos, tres lugares. Se le agarra acá para no irse a estos presos, en Encarnación o lejos, donde haya lugar. El director de la cárcel de Emboscada, le voy a dar nombre acá, a la chica acá, a la que está acá, a Fátima. De que cinco millones guadaníes para que le cree un hueco para no irse a Encarnación. O sea, imagínense por la grada corrupción. Y todos estos ladrones y asaltantes son drogadictos. Don Calixto, importante es la reflexión y creo que es un tema interesante. Porque así como se habla de los grandes procedimientos, el microtráfico y lo que generan los barrios también es un tema de preocupación indudablemente. Así que agradecemos esa reflexión. Embarete y Don Calixto por lo que se ve, Fátima, en el video. Mira que hay que tener fuerza. Embarete, Ana, ¿cómo va a poder a pelea todavía a sus 78 años? Sí, hace sus ejercicios y también no quiere un abuelo así, Santiago. Puedes decir aparte, yo fui un profesional militar. Y amada. Yo fui antes del regimiento paracaidista, así es que le digo con eso todo. ¿Y con tu hijo? ¿Cómo sos tu hijo y tu nieto? ¿Cuándo fallan? No, no, no puedes fallar. Fallan porque él sabe que no tiene que hacer algo, tiene que decir, inclusive a esta edad y a mis nietos también. Aquí quiero agregar a uno de los vecinos que llega aquí al lado, cortito, Santiago, y luego ya le digo. ¿Qué tal, Santiago? Y a toda la gente del estudio. Sí que queríamos saber si a quién podemos recurrir nosotros con respecto a las casas abandonadas. Porque acá en el barrio, acá en una L tenemos tres casas abandonadas. Como ve acá en el fondo, cuando vos recurrías a la municipalidad, ellos te dicen, no, nosotros le vamos a multar por la maleza y demás. No podemos hacer nada. Le decía la policía, te dice que no somos guardería de casa. Entonces, ¿qué uno puede hacer como vecino? Porque este es un peligro, puede ser un aguantadero o un lugar, un foco de expendio de droga. Entonces, si es la consulta para ustedes y que podamos seguir después en línea, es que qué se hace en esos casos con las casas abandonadas que los dueños no mantienen. Otro de los problemas también, Santiago, compañeros, ahí en estudio. Aparte de problema social, también tema municipal. Interesante. Gracias, Fátima. Gracias a toda la gente ahí de la zona. Don Calixto le sigue explicando ahí la cuestión de las casas abandonadas. Muy amable.